¿Con qué objeto, senadora? Mañana se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Quiero hacer un homenaje a nuestras raíces más profundas porque se refieren a las primeras palabras que escuchamos al nacer. Al igual que lo hizo hace 21 años, nos sumamos a su llamado a poner atención en el derecho de uso de la lengua de nuestros padres, respetar y reconocer las más de seis mil lenguas existentes, cuidar y revitalizar las dos mil quinientas lenguas que están en un alto riesgo de desaparición. Hablar una sola lengua, hablar únicamente el castellano, una de las políticas públicas de carácter nacionalista en el México de principios de este siglo pasado, para obligar a los pueblos indígenas a dejar de serlo a fin de integrarse a la modernidad, al desarrollo y al progreso y formar parte de una sola nación. Por eso queremos hacer un reconocimiento a las 68 lenguas que se hablan en nuestro país y a las 370 variantes dialectales. Muchas gracias, presidenta.